Año 1983, para Marcel que está de cumpleaños hoy Ya conozco la taberna a mi, me dio una bomba de vino Me dijo vente a mi mesa yo, le dije vente conmigo Subimos hacia el agua con los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompaño hasta mi barbo y como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré Volveré, volveré, será mi estrella, si tu me esperas volveré ¡Ay, hombre! ¡Ay, querido! ¡Sánchez! ¡Me voy! ¡Ay, hombre! Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré Volveré, 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 será mi estrella, si tu me esperas volveré ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Me voy! ¡Qué lindo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dime, negra! ¡Volveré, volveré, 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 volveré ¡Volveré, volveré, volveré! ¡Será tu estrella, si tu me esperas volveré ¡Volveré! ¡Vámonos! ¡Ay, qué lindo! ¡Didina! ¡Jua! 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 Lamento Fock mata Gracias.